Atención a todo dueño de restaurante, establecimiento o negocio. La orden ejecutiva establece que a las 9 de la noche debe estar cerrado en su totalidad. No puede haber ningún tipo de clientela en su interior. De lo contrario será multado y citado. No sea chistoso, morón. Vengo y vete a tu país a hacer esos comentarios. Siempre hay uno que viene de otro país a dar comentarios pendejos y ni siquiera aguantó la bofeta. Para que sepa. Mexicano pendejo. Gracias. Gracias. Gracias.